El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulisse Guilarte de Nacimiento, junto a una representación de 30 trabajadores de la organización, colocó una ofrenda floral al héroe nacional de la República de Cuba, José Martí, en su aniversario 168 y así recordar su legado. Justamente la inspiración del legado de Martí, la que hizo cuajar el legado de unidad que conllevó a que en el año 1939, un 28 de enero, se fundara la Confederación de Trabajadores de Cuba. Y lo hacemos además desde un escenario complejo y desafiante de la economía cubana. Desde su fundación, el personal de la Central de Trabajadores de Cuba ha abogado un importante rol en la representación de los intereses de los líderes sindicales. El movimiento sindical está inmerso en la implementación de la tarea ordenamiento. vista para nosotros o interpretada por nosotros como la necesidad de convocar todos los días a la movilización de nuestros afiliados por alcanzar la eficiencia del plantel industrial. Guilarte de Nacimiento también resaltó el papel asumido por los trabajadores de la CTC ante la COVID-19. Una batalla en la que está puesto de manifiesto la vida de nuestra nación, en el que se gastan innumerables recursos, pero por sobre todas las cosas, que crean ambientes seguros que garanticen la calidad de la salud de nuestros trabajadores. Dos aniversarios importantes que celebra la Central de Trabajadores de Cuba y que defiende y ratifica la consigna de unidad para vencer de nuestro José Martín. Marixa Rodríguez y Tema Informativo de la Televisión Cubana. Marixa Rodríguez y Tema Informativo de la Gonzaga. Gracias.